DIGENO MIX Era mi dicha, mi único goce era su amor Una mañana de frío invierno Entre mis brazos hoy se me murió Y desde entonces voy por el mundo Con el recuerdo de aquel amor ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue Para nunca volver Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponle toda tu atención Que serán tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor de otro querer A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te herirán Te quiero Pero si un atardecer Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer DJ Numix Besándome en la boca Me dijiste Solo la muerte Poder alejarnos Y fue tan hondo El beso que me diste Que a mi cariño Lo hay De no ¿Qué culpa tengo yo Si otros amores Me arrancan de tus labios Los traidores ¿Qué culpa tengo yo De amarte tanto Si fue tu boca Quien me enseñó En un beso La vida Y en tus brazos La muerte Me sentenció Al vestido Y sin embargo Prefiero verte En un beso La vida Te entregue Y lo has mentido Y si ayer Me hirió tu olvido Hoy me matará Tu amor Si el eco De esta pena Te conmueve Haré que cures Mi mal de ausencia Verás que El pesimismo Que me envuelve La alegría Para los dos Y en esa vieja calle Que atesora La voz de un juramento Nuestro arrullo Se volverán a unir Mi amor Y el tuyo Lejos del mundo Cerca de Dios En un beso Hay amores Que nunca Pueden olvidarse Emborrables momentos Que siempre Guarda el corazón Porque aquello Porque aquello Que un día Nos hizo Temblar De alegría Es mentira Es mentira Que hoy Pueda olvidarse Con un Nuevo amor He besado Tras bocas Buscando Nuevas Ansiedades Y otros brazos Brazos extraños Me estrechan Llenos de emoción Pero solo Consiguen hacerme Recordar Los tuyos Que inolvidablemente Vivirán En V.J. No Mix Yo soy La mala Vampireza En tu novela La Gran Tirana Cada La cual En este Mundo Cuenta El cuento A su Manera Y lo Hace Ver De Otro Modo En La Mente De Cualquiera Desencadenas En Mí Venenosos Comentarios Después de Hacerme Sufrir El Peor De Los Calvarios Según Tu Punto De Vista Música Soy La Mala La Que te Llegó Hasta el Alma La Gran Tirana Para Mí Es Indiferente Lo Que sigas Comentando Si Dice La Misma Gente Que El Día En Que Te Dejé Fui Yo Quien Salió Ganando Ahí está La Pared Que Separa Tu Vida Y La Mía Ahí Está La Pared Que No Deja Que Nos Acerquemos Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Ya lo verás mi querer Que volverás ese día No puedo mirarte No puedo abrazarte No puedo besarte Ni sentirte mía Mía nada más Mía nada más Esa maldita pared Señor, tercero Yo la voy a romper Nada, nada Yo la he visto en lindar Parece mentiridad Tantas esperanzas En su amor sí por él No lo he escrito a nadie No dejó una huevete ya No se sabe en fe ya Desde que se fue Sabrá Dios cuántos le estarán pintando ahora Pagaditos en el aire Yo no he querido ni poder querer a nadie Con tan loco frenesí Menos el domingo Todas las tardes Salgo a ver al cartel A ver si trajo algo para mí Oh Virgen de Altangracia Quizás un día se acuerde de mí Porque no me has vestido No sigas diciendo Que un amigo tuyo Y tu propia esposa Vancearon tu hogar Confiesa cobarde Que esa era una deuda Que tardió temprano A ver ya que se fuera Esa era mi novia Que tanto quería Una tarde ingenuo De la presente Sentiste envidia Al verla tan linda Como siendo pobre Yo la conquisté Desde aquel instante A espaldas cobarde Como tenías plata Y ofreciste más Hasta convencerla Porque tú eras rico Y mi novia un día Por ti me dejó Al cabo de un tiempo La hiciste tu esposa Con mi propia novia Fuiste mi rival Y yo seguí pobre Sin plata ni novia Mientras tú de brazos Fuiste hasta el altar No olvides que un día Fue que me invitaste A que yo la viera En tu propio hogar Para así humillarme Y entonces vi claro Planear la venganza Que habría que cobrar Al ver a tu esposa Al ver a tu esposa Regresas Regresas a implorar Señor mío Es muy justo Es muy justo que tú sepas El dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto Como lo hice yo por ti Que te sientas muerta en vida Como un día me sentí Y ni así podrás pagarme Lo que tú me hiciste a mí Y te amé Quizás como a ninguna jamás En la vida Había querido Y tú Nomás por un puñado de oro Cambiaste Tu sino y el mío ¿Dónde tú irás? Que no vaya mi pensamiento ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Que no sientas lo que yo siento ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Tú sentirás en las noches Un lamento Ese soy yo que me encuentro Junto a ti Porque sé que no duermes Que tú no vives tranquila Que la ausencia Que la ausencia te mata Que tú no eres feliz Pero ¿Dónde tú irás? Que no vaya mi pensamiento ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? Tú sentirás en las noches Un lamento Un lamento Ese soy yo que me encuentro Junto a ti Porque sé que no duermes Que tú no vives tranquila Que la ausencia te mata Que tú no eres feliz Que tú no eres feliz Pero ¿Dónde tú irás? Que no vaya mi pensamiento ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás? ¿Dónde tú irás?